Señor Presidente, muchas gracias. Aquí tenemos que hacer varias claridades. Eso de que porque ayer se aprobaron 120 artículos, no ha habido suficiente deliberación, no es de recibo. No es cierto. Aquí, los ponentes, los coordinadores, los voceros, hemos tenido, a pesar del escaso tiempo, la oportunidad de conocer todos y cada uno de los 240 artículos. Y tan deliberación ha habido, que desde esos 119 no había ninguna proposición. Por lo tanto, esa preconstitución de pruebas, para después salir a decir que no tuvo cumplimiento con la versión a la ley quinta, no es de recibo. Sí, se han deliberado profundamente los 119 artículos aprobados. Segundo, se ha escogido una subcomisión conformada por voceros, por coordinadores, para que estudie ese marasmo de proposiciones que, con lógica, tiene un proyecto de esta magnitud. Y esa subcomisión ha producido un informe que le tomó tres horas a los señores secretarios de la lectura. Señor presidente, es mucho más ordenado. Y por eso le estaba pidiendo una moción de orden. Es mucho más ordenado lo que propuso el doctor Carlos Edward. ¿Qué es lo ordenado? Estamos hablando de que la subcomisión estudió 90 artículos. Que hay inquietudes todavía con cerca de 20 o 21 artículos. No nos pongamos a deliberar sobre los 20 o 21, sino que votemos los 70, que ya están perfectamente conciliados, que no todas las proposiciones fueron aceptadas, y después nos vamos a los 20 o 21. ¿Por qué de lo contrario terminamos uno por uno los 90 artículos? Porque a cada uno le da por aparecer aquí, con una creatividad infinita, a decir, como no me aceptaron mi proposición en la subcomisión, entonces excluyamelo. Le propongo, señor presidente, para ordenar esto, votemos los artículos que no tuvieron, o que no han sido mencionados aquí, para su exclusión. ¡Gracias!